muy buenas a todos bienvenidos al canal hoy les traemos una nueva entrega de destroy halt humans en un paso gigantesco sobre o encima de la humanidad bueno pues continuamos ya que nos toca ahora esto era lo de con la muerte en los talones no la portada bueno pues tiraba ya iniciar misión aunque es un hombre de negro parece y yo le persigo con la muerte en los furores en vez de con la muerte en los talones aunque la traducción no es esa porque pone sur y suroeste es una traducción un poco se han querido hacer el guiño a la portada de la película de hiscock pero la traducción no es esa no pero bueno porque están hablando de puntos cardinales lo que me gusta de este juego es que el alienígena tiene muchísimas opciones a su disposición pero le falta al juego que lo hagan más complejo porque tiene todas las bazas para serlo para ser complicado y que tenga muchas cosas que pueda hacer aquí y allá según te convenga oh si 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 mata humanos destruye vehículos explosivo de relojería a ver probémoslo a ver acércate chop chop vale bueno por ahora nada el arma original tío matar humanos corre forrest corre no ha saltado otra cabeza adiós a mi hijo destruye un coche usando un humano pero es que a ver si cojo yo a este tío no le hago nada como no sea que un humano me dispara a mi criaturas espaciales criaturas espaciales a ver ahora para tu casa amigo no has visto no has visto nada señora a ver ala se olvidó de mi creo nivel 2 de alerta hay que darse prisa uno por aquí otro por acá vamos a hacer lo que nos dice la misión ala para tu casa ala una ayudita estos para mi que se están bajando para mi pero han muerto otro vehículo que estoy viendo ahí un tanque y todo carga copón a ver el arma esta la 4 ah esta es la mejora creo no a ver estaba para ti he fallado a ver hay que ponerse más cerca vale se ha costado a ver lo que quiero ver es vale vale uy uy los escudos corre 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 me han matado tío bueno pues nada has muerto intentémoslo de nuevo abatido mono salvaje se refieren a cripto tío la prensa no está hablando de alienígenas lo que pasa es que un mono salvaje que dispare y que de explosiones por todos lados pienso yo que la prensa eso no lo puede tapar por mucho que quiera pero bueno ah mira si va saltando señora no corra lo que yo no sé si cuando te matan a ver el arma esta acercaros acercaros ah destruye activos de mayectis vale vale si si pues mira esto si me da mucho ADN que digo que cuando te matan si has cogido ADN el ADN te lo mantienen si digo si te hacen por ejemplo reiniciar una zona de control a ver estos tíos que no me dejan en paz acostarse acostarse madre mía lo que hay aquí corre tío y si me escondo en un humano si a ver vamos a venir aquí detrás de la casa aquí mamón venía por mí ahora me recupero me escondo aquí en las casas ahí 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 veamos me relleno mamonazos a ver si ahora me encuentro un humano con el cual esconderme y aquí no pasa una a ver este 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 que está solo o los Bob en peligro quien me está viendo tío los mamones estos a ver transmutación no no puedo rellenar este arma o es con esta nada más yo lo que quiero es transmutar tío pero con qué tecla era bueno caballeros qué culazo con qué arma está disparando ese tío ala para tu casa por qué estoy perdiendo por qué he perdido tantos escudos de golpe cúrate 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 paga un poquito el arma tienen como armas de rayos tío madre mía pero cuánta gente hay aquí bueno bueno ya 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 me he enterado ya me he enterado adiós si me pudiera esconder por aquí me encontrase con algún humano con el cual me pudiera disfrazar creo que me dejarían de seguir mira adn con mi polla morena ya me queda poco mata agentes con el detonador de iones que creo que es con esto bueno pues eso no voy a poder hacer tío señores déjenme en paz creo que aparte con la destrucción que hagas en la ciudad así va a salir luego la portada del periódico banco a ver mira panadería a ver a ver uy claro me ha visto esta no me puedo disfrazar bueno a ver sigamos matando ahí a esos que caigan que son los que da misión ala me voy aquí sus quedáis la ciudad grande un tanque a ver esto hace daño al tanque uff hay que alargarse de aquí de vida estamos bastante mal vámonos madre mía diríase que me quieren muerto yo no sé el porqué sinceramente para cuatro cosillas que está aquí uno rompiendo para tres humanos que uno mata por una vez que mate un gato me llaman matagatos sabes venidse para acá mamones no pasa que hay que matar a gente de Majestic como estos vale ahí ve ve vámonos vámonos ala cerebros comunistas no toma mamón a ver madre mía toda la peña que hay aquí tío eh creo que han muerto ellos eh por la explosión ala acuéstate vamos a pegar aquí un recodo meto por la esquinilla uy ay que linda parejita me voy a ir a los tejados un momentito a ver si estando aquí la cosa se enfría a ver me buscarán o no o se olvidarán de mi saben que estoy aquí me gustaría me gustaría hacer la transmutación creo que me acaban de ver a ver espérate no alguien me está viendo alguien me ve tío mientras me vea no puedo hacer eso aquí lo que le falta es que poder entrar en los edificios a ver a todo esto a ver es que no puedo disparar ahora quiero abandonar el disfraz pero no me dejan que tecla era a ver voy a intentar disfrazarme de él si puedo ahí se supone que ahora los humanos me olvidarían y dejarían de buscarme no, no, espérate no, no, espérate no bueno, da igual no me quiero esconder quiero matar como pum toda la piña que hay ahí no, espérate ¡Excelente trabajo, Crypto! ¡Ahora llegue a tu navegación! ¡Vamos a trabajar! Moriz, 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 moriz... ¡No te pares ahora, arma! Ahí. ¿Qué ha sido eso? Bueno, vamos a subir ya a la nave nodriza. ¡Caballeros, se meten conmigo porque soy chiquitín! ¡Carga, carga, carga! ¡Carga, carga, carga! ¡Madre mía, nos va a salir gente, tío! ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Vámonos de aquí! ¡Vamos a buscar el platillo! ¡Con tres de vida! ¡Ay, que me han dejado a cero los mamones estos! ¡Que me han dejado a cero, corre! ¡Uf! Vale, me recupero. ¡Coño, que también están en la playa! ¡Estos tío no descansan! ¡Hola, amigos! ¡Feliz verano! Está fresquito en la playita, eh. ¡Ja, ja, 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 ja! Vale. ¿Dónde está el platillo? ¡Ah, sí, ya lo veo! ¡Uh, uh, uh! ¡Cuidado, que me están flanqueando como el X-Comp! ¿Dónde se ve el fuel que le queda a esto, tío? A lo que me hace volar. ¡Uf! ¡Uf! ¡Dejarme! Venga, recupérate. Ojito con el agua que me quita vida. Con la poquita que tengo me matan. Mira el ejército, me parece ahí buscándome. ¡Amigos! ¡Acozarse! ¡Acozarse! Vale. ¡Ahí! ¡Uf, uf, 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 uf! Aquí en dirección al platillo. Pero no me estoy acercando a él, me estoy alejando, eh. ¡No soy verde! ¡No soy verde! Ahí. A ver. Se supone que está aquí. ¡Ah, coño! Aquí está. ¡Ay! ¡Adiós, amigos! Vale. Destruye un edificio con un agente de Majestic. ¿Y eso cómo se hace? Vale, vamos a ver. Vamos a buscar agentes. ¿Dónde están? ¿Dónde están los agentes? A ver. Ah, bueno, están por aquí. A ver, a ver. Ah, vale, vale. A ver. ¿Cómo? Aquí. ¡Madre mía, qué follón! Vale, no le estoy dando a nadie. Ahí hay el ovni. Ahí carga un poco la... A ver, vamos a buscar. Ahí, ahí, cargando, cargando. Hay que ir buscando edificios, marcándolos con la R. A ver. Ya tengo ahí más energía. Ah, es esto lo que hay que destruir. Vale, 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 vale. ¡Pum! A ver, vamos a buscar los edificios para cargar. Yo no creo que esto sea un bug. Creo que el juego te decía que con la R te podías... Fijabas edificios o lo que sea. Y te... Y te cargabas. Cargaba el ovni. Esto por aquí. Motel. Que me está disparando, tío. A ver, hay que matarlo verde. A ver, ¿qué es? Creo que es esto. Ahí. Me cargo, me cargo, me cargo, me cargo. Me pongo cheto. Me falta uno y esto ya está hecho. Madre mía, qué misión más chula. Majestic base destruyó. Eso debería poner un bug en sus esfínteres por un tiempo. Taponerle los esfínteres. Ahora, la portada del periódico tiene que ser la hostia, ¿no? 70%. Bueno. Cruce de brida y guagua. Boom de ocho pistas. Madre mía. Dicen que han tenido un día ocupado los bomberos, tío. No me extraña. Ay. ¡Pum! La extracción del cerebro se transmite a múltiples especímenes cuando explota la cabeza de un humano. Bueno. Yo creo que me conviene ir subiendo esto. Porque esto, como ven, me da muchísimo ADN. Tenemos tres mil y pico ya. Yo creo que sí. O. Intentar o mejorar. Bueno, aquí me falta muy poquito. Tampoco. 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 Quizá que Cripto tenga un poquito más de escudos, ¿no? Y esto lo ahorraremos para... Para esto, tío. Bueno, son 2.000, tío. Lo voy a comprar. Vale, pues ya está. Atrás. Bueno, pues aquí vamos a dejar el episodio. Poniendo a Cripto un poco más cheto de sus escudos. Y también haciendo que la extracción de cerebro sea más fuerte. Para así poder ir chupando más ADN y más cerebros. Aquí vamos a dejar el episodio donde ustedes han reído. Han aprendido algo. Pasan un rato, le pueden dar al vídeo. Me gusta a mí, que apoye a este canal. Pues se pueden suscribir, quedarse y pásame un poquito. Como digo siempre, muchas gracias por ver. Y hasta luego, Lucas. No puedo, no puedo, no puedo. Y recuerden que nos vemos en los juegos.